Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrib, el programa de cines, series y la vida. Porque la vida a veces es bonita, o sea, a veces tienes como un rayito que te ilumina. El domingo pasado estaba yo dando un paseo con mi madre, que tiene muchos años, con un andador nuevo, con cuatro ruedas, frenos, cesta y, bueno, un Bugatti. Y entonces se me acerca un chico y me dice, hola, mira, me gusta mucho La Scrib, pero no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, o en casi nada. Con una sonrisa maravillosa. Entonces yo digo, macho, me has cambiado el día, me has cambiado el día, me has iluminado. Porque, o sea, me encanta que haya gente que podamos disentir, no solo ya con respeto, sino con amabilidad. Entonces me parece que eso es un marco mental importante para hablar de cine y de todo. Y como es el momento de la recomendación, os voy a hacer una recomendación de una película. Es una recomendación que no va a misa y que, si estáis de acuerdo bien, y si no, también. Es Chinas. Es la última película de la directora de Carmen y Lola, Arantxa Echevarría. Era esa película de dos lesbianas gitanas, que fue importantísima, porque mucha gente vio esa película y entendió que no solamente los gitanos discriminaban y no querían ver a sus hijas lesbianas. Bueno, pues Chinas es una película costumbrista, amable, que mira a las familias que están en esos bazares que nosotros llamamos chinos, de la misma manera que en América Latina a los españoles los llamaban los gallegos, de forma despectiva. Bueno, pues es verdad, que Chinas no tiene un guión tan fuerte, tan compacto, tan imponente como Carmen y Lola. Tiene una parte que a mí no me gusta, pero tiene otra que es tan maravillosa que lo compensa todo. Chinas hace lo que hace Arantxa maravillosamente, que es entrar en un universo que supuestamente no nos interesa o está fuera o nos está vetado, y luego dirigir actores y actrices naturales. Esta película habla de una niña de nueve años que se llama Lucía, que es una niña china que vive con sus padres en un piso y sus padres tienen un bazar y ella quiere, va al colegio, habla español, es española, y quiere celebrar su cumpleaños en un Burger King, como todo el mundo, en su clase. Y entonces se encuentra con el rechazo de sus padres, hay una niña española con la que ella es su amiga del alma y son el puente para conocer las dos culturas. Yo creo que en esta película hay una actriz que me maravilla, que es la madre, la madre de Lucía, que se llama Ye Yu Ji, y es una actriz que yo propongo para el Goya de actriz revelación. Me parece monumental cómo interpreta la fragilidad de una mujer china que nota que su hija es infeliz y que a ella se le está yendo de las manos. Y eso es un poco todo lo que quiero decir con esta recomendación. Además de Chinas, también se estrena esta semana Dispararon al pianista, que es esta película de animación que dirige Fernando Trueba, que es nuestro invitado de hoy. Así que empieza la escriba. Pues como os decimos, estamos con Fernando Trueba. Hola, Fernando. Hola, María. Muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Para hablar de Dispararon al pianista, esta película de animación que se estrena el viernes 6 de octubre y que es maravillosa, con Javier Mariscal. Y que tú no sabes que estábamos antes, mientras colocaban los compañeros los favos y tal, yo le decía, pero esta película, qué barbaridad, qué lío de gente y tal. Y tú, que eres un espíritu puro, no sabes ni cuánto ha costado ni cuánta gente ha trabajado. No, es que es imposible. Es muchísima gente. Y el dinero, pues, es que nunca me sé los presupuestos ni las recaudaciones de las películas, ¿sabes? Soy un desastre para el dinero. O sea, por ejemplo, yo sé lo que cuesta aproximadamente el cine, el periódico, pero aproximado. No, tampoco te lo diría exacto, ¿no? Porque sube de 1 a 50, luego a no sé qué, y los sábados es no sé qué. O sea, que nunca me fijo. Yo pregunto cuánto es y pago. Y ya, y tal. Por eso me encontré a Cristina Agüete, que es la productora en San Sebastián, y dijo que había sido 20 años de trabajo Dispararon al pianista. Y tú, tú eres un cineasta sereno. Sí, yo creo que soy muy tranquilo. Hombre, yo más que 20 años de trabajo diría que la película, todo el proyecto se ha alargado mucho desde que yo empecé a pensar en él hasta ahora. En medio ha habido otras 6 o 7 películas, no sé cuántas, ¿sabes? O sea, que no es que hayamos estado 20 años haciendo esta película. Esta película, lo que es la animación y eso, pues habrán sido 3 años o 3 y algo. Pero primero hubo, hace muchos años, hace 18 o así, yo estuve rodando entrevistas para un hipotético documental que nunca se hizo. Bueno, pues perdona, voy a introducir entonces la película. Dispararon al pianista. Es una película de animación con Javier Mariscal, que es, bueno, un docu, es una película de animación medio documental que habla de Tenorio Jr., que fue un pianista brasileño desaparecido por la Junta Militar Argentina del 76. ¿Cómo llega Fernando Trueba a Tenorio Jr. y después decide meterse detective y hace una película de animación? Pues primero descubrí a este músico, me encantó cómo tocaba, quise saber más de él, me encontré que quería saber qué anda haciendo ahora, ¿no? O sea, encontraste un disco y dijiste... Sí, oí varios discos y otros de otros grupos en los que él era el pianista. Entonces, cuando investigué un poco a ver, quería ver qué cosas había hecho después, porque eran discos de los 60, 70. Y entonces me encontré con que no llevaba en aquel momento 35 años sin hacer nada o tal. Y pensé, se habrá muerto, le habrá pasado algo, porque no es normal que tal. Pero cuando me pongo a intentar saber, descubro que desapareció en los días del golpe militar en Argentina. Y entonces esto me extrañó tanto porque dije, ¿un pianista? Porque desaparece un pianista. Que además él es brasileño. ¿Qué hacía en Argentina? Total, que sin darme cuenta, me fui metiendo, metiendo. Cada vez me interesaba más la persona, el personaje. Me interesaba su música, me interesaba mucho esa época musical, tal, no sé qué. Y empecé a buscar gente que le conociera, a preguntarles, a rodar entrevistas con unos y con otros. Entonces, cuando quise darme cuenta, había hecho 150 entrevistas. ¿150 entrevistas? Sí, pues en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, sobre todo en Brasil, donde más. Y con amigos, con familiares, con músicos, con gente que conoció una parte de lo que había ocurrido y tal. Y entonces, claro, era una investigación lo que estaba haciendo porque ¿qué le había ocurrido a él? Que él, cuando él desaparece en su país, en Brasil, ya había una dictadura militar desde hacía más de 10 años. Y le pilla su desaparición en el momento del golpe en Argentina. O sea, le pilla el golpe del 76. Sí. Y entonces, claro, en esas situaciones no se investigaban a los desaparecidos. Al contrario, lo que se hacía era taparlo y que no hubiera información. Se intentaba ocultar todo. Entonces, eso hizo que en su época no hubiera una investigación como Dios manda. Y yo lo que intentaba era... Empecé con la pura curiosidad y acabé realmente un poco obsesionándome con el personaje, queriendo, de verdad, saber qué pasa. Y era un puzzle y yo me daba cuenta que nunca iba a acabar el puzzle. ¿Y por qué animación? ¿Y cómo convences a Mariscal después de Chico y Rita? O sea, ¿por qué dices, bueno, va a ser animación otra vez? A ver, y me subo otra vez. Mariscal conocía la historia porque mientras hacemos Chico y Rita, pues yo le contaba esta historia. Yo había estado investigando y como él me podía contar, yo qué sé, sus historias. Pero yo ahí no pensaba en la animación. Pero descubrí con Chico y Rita que según para qué cosas la animación era muy buena. Y me di cuenta de que si yo hacía un documental, iba a ser un documental más sobre un desaparecido, de esos que los ponen a las cuatro de la mañana y de gente hablando de yo le conocía y sí y no sé qué y no sé cuántos. Y yo me parecía que eso era hacerle una injusticia a Tenorio, que ya había sido víctima de la injusticia. Y que para hacerle justicia lo que había es que la gente oyera su música, que la vieran vivo, que la vieran tocando. Y eso para mí solo era posible con la animación. Yo tengo un recuerdo que es que cuando acabamos Chico y Rita, yo quise que el primero que viera la película fuera Bebo Valdés. Él estaba viviendo en Benalmádena, en Málaga. Entonces conseguí un cine allí una mañana, me fui a Málaga para poner la película a Bebo. Y vinieron Bebo y su mujer y Estrella Morente, que vive también allí con su marido, que había colaborado en la película. Y les enseñé la película a los cuatro. Y Bebo, muy emocionado, lloraba y se me abrazaba dándome las gracias. Y yo le decía, ¿qué gracias ni nada? Bebo, las gracias te las doy yo a ti, por las cosas tan bonitas que has hecho y por la inspiración que has sido y todo. Y él me dice, no, no, es que no entiendes lo que te quiero decir. A ver, le miro y él me dice, mira, cuando yo me haya muerto, la gente que vea esta película oirá mi música. Bueno, es que es verdad. Y claro, yo ahí me di cuenta de lo importante que es para un músico eso. Sí que es verdad. ¿Sabes? Él tenía 90 años o más y entonces sabía que le quedaba poquito. Sí, porque murió en el 13, Bebo Valdés. Sí, pues muy poco después. Ya él ahí estaba enfermo, había empezado con Alzheimer y cosas y tal, pero todavía estaba bien. Y me di cuenta de lo importante que era para él que su música, su legado, la gente lo siguiera disfrutando y viendo y tal. Y entonces me parecía que Tenorio se merecía también aquello que Bebo comentaba. Bueno, es que es verdad. O sea, tú, porque la película empieza casi como un camino por la música brasileña de esos años, de Contoquiño y tal. O sea, que parece, empieza como un camino y acaba como un thriller. Pero tú, es que me encontré también en San Sebastián a Luis Alegre y le dije, oye, le voy a hacer una entrevista a Fernando. Y claro, ¿cómo empiezo yo a preguntarle por lo de la música? Porque claro, tú eres cineasta, pero tu pasión, hay una parte de tu cine que es totalmente música. O sea, entonces, ¿tú encontraste la pasión tuya por la música por el camino? Yo creo que siempre me ha gustado mucho la música, pero como le gusta a la gente, yo creo que casi todo. Hay algunas personas que dicen que no les gusta la música, pero son muy pocos. Yo creo que todos oímos mucha música, que la música nos hace compañía, nos transmite estados de ánimo, sensaciones, sentimientos. Yo creo que la música nos amuebla la vida, ¿no? Y cada uno, pues igual que elegimos los muebles de nuestra casa o lo que colgamos en las paredes, elegimos la música que oímos y elegimos a nuestros amigos. La música hay que elegirla con el mismo cuidado que a los amigos. Qué bonito eso, es verdad. Y tú cuando eras pequeño, ¿cómo eras? ¿Qué música oías? ¿Cómo te amueblaste? Mira, cuando yo era pequeño, la única música que se oía era la de la radio en casa y justo desarrollé una cierta manía la música que oía de niño, ¿sabes? Injusta probablemente, pero es que no podía más, ¿sabes? Eran esas cosas todo el rato de concursos de aficionados y tal que había en la época, ¿no? Y ahora yo voy a cantar por Marifé y yo por Juanito Valderrama. Y tú estabas ahí, yo me iba a una habitación a leerme una novela de Julio Verne o de Salgari para no oír aquello, ¿sabes? No me gustaba lo que sonaba a mí alrededor. Es que claro, esa radio de los 60 era un poco machacante. Sí, era un poco dura. Y luego, pues sí, ya fui descubriendo otras músicas más adelante y tal, pero tampoco en mi casa había un tocadiscos, ni había, me acuerdo cuando vi... Fíjate, un tocadiscos, que es una cosa que puede parecer, es verdad que el tocadiscos en esa época era una cosa bastante, era caro, evidentemente. Sí, yo vi un primer tocadiscos de aquellos cuando salieron los de Pilas en Santander en casa de una prima, tenía dos discos. Tenía, qué noche la de aquel día de los Beatles y la chica Gigi, que no es que fueran dos cosas que yo fuera a dar salto. O sea, eran comediscos. Sí, no, aquellos pequeñitos que salieron de Philips. ¿Tenía dos discos? Dos, solo tenía dos, es que eso era normal. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer disco, estuve mucho tiempo solo con un disco. ¿Y cuál fue tu primer disco? Mira, el primer disco, porque había discos de mis hermanos, yo tenía dos hermanos mayores y ellos tenían sus discos y tal. Yo el primer disco mío, mío, yo creo que es, ya es un LP, y es Crosby Steel and Nash. Hombre. El primer disco que hacen juntos, que yo esperaba el día que salía, ya estaba esperando que saliera, ¿sabes? Porque leíamos ahí las revistas de música, de rock y de música moderna, mi hermano Maxi y yo. Y yo estaba esperando que sacaran este disco. A día de hoy sigue siendo uno de mis discos inseparables y de cabecera. ¿Y tú tienes todavía vinilos? No, los regalé, los regalé todos. ¿Regalaste todos? Tengo algunos vinilos porque me regalan, ¿sabes? Pero cuando salió el CD yo me pasé a esto porque me di cuenta, pensaba que se oía mejor y en muchos casos se oía mejor. Es verdad que el vinilo tiene muchos aficionados y tal. Yo entiendo la nostalgia y todas estas cosas y tal, pero hoy día tenemos una música que suena mucho mejor que el vinilo, que el CD y que tal. Que es que tú te puedes comprar un disco en alta resolución. Sí, es una pasada. Y entonces oyes los discos realmente como si estuvieras sentado con los músicos ahí en tu casa. O sea que tu carrera iba un poco a la par. Te encantaba la música, pero también el cine. O sea, ¿no se comió una pasión a la otra? No, yo nunca me compré una guitarra de esto ni me matrícula en el conservatorio. ¿Sabes? Desde niño quería ser pintor, eso sí que lo hacía y pintaba. Y leer mucho, leer mucho. La literatura me gustaba muchísimo. Y cuando descubrí el cine así, pues primero, bueno, al cine iba desde niño, ¿no? Como todos. Pero a los 15 años de repente dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿A los 15? Sí. ¿Y entras en ese mundo que es verdad? No entro, porque entrar, o sea, cuando yo decía a mí me gustaría hacer cine, la gente te miraba como diciendo, esto está chalao. ¿Sabes? Hoy día es más normal que los chicos quieran estudiar en una escuela de cine, pero en mi época era una marcianada. Y en mi barrio y en mi familia, total. Sí, porque tú eras de Estrecho, que es un barrio popular de Madrid que no... De hecho, yo tampoco veo escuelas de cine por Estrecho. No, 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 no había ninguna. Claro, o sea, eso era... Era un sueño, un proyecto de decir, algún día me gustaría hacer eso. Tú has sido muy soñador, muy persistente en tus sueños, porque dices que eres sereno, o sea, eres sereno, pero debes ser cabezota. Sí, yo cuando algo me gusta voy hasta el final. ¿Y cómo? Porque en el cine es una industria. O sea, ir hasta el final es duro. O sea, incluso dices, empezaste con los cortos, ópera prima, es una industria. Bueno, empecé haciendo películas en Super 8 con cámaras prestadas, porque ni siquiera en mi casa había una cámara de Super 8, de padres, de amigos, escribiendo en revistas, haciendo entrevistas, haciendo críticas. Una duda, ¿cómo se dirige una película de animación? Porque tú estás con Mariscal, pero las tomas de decisiones tú eres el que mandas totalmente. Mariscal se mete algo en guión. Nos repartimos muy bien el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que él a veces opina de las cosas mías y yo opino de las cosas de él, ¿no? Pero en general, cada uno es respetuoso con el otro. Es decir, yo me encargo, yo escribo el guión, me encargo de las voces, de los actores, de que se hagan la puesta en escena, los planos, etcétera, todas esas cosas. La música, porque son dos películas de música y tal, pero claro, Xavi dibuja los personajes, los fondos, el vestuario, los decorados, la luz, el color. O sea, hay un reparto muy bueno, ¿no? Yo creo que es la colaboración de dos artistas de medios diferentes que se unen para trabajar en este... Sí, nos llevamos muy bien. ¿Qué tal fue ahora, Miras? Yo veo ahora, porque tú fuiste candidato a película de animación con Chico y Rita, ¿te lo pasaste bien? ¿Es agradable? ¿Te apetece promocionar que tu película llegue otra vez a los Oscars? Bueno, eso no lo decides tú, ¿sabes? O sea, eso es una cosa que ocurre y si ocurre, pues bueno, te toca. Fíjate, Chico y Rita en su día era la favorita. ¿Y quién ganó? Ganó una película de la Paramount que era de un lagarto o algo así, creo, ¿no? Me acuerdo cómo se llamaba. Era la de... Había una que sí que era... Diane Rango, me parece que era Rango. Puede ser Rango. Un rango que era un lagarto que decía, no te puedes salir de tu película. Claro, pues esto, claro, lo distribuía la Paramount con toda su fuerza. Nosotros teníamos un distribuidor que era el más pequeño de Estados Unidos. De hecho, cuando nos nominaron, le hicieron una entrevista al distribuidor por primera vez y le preguntaron... En la entrevista era muy graciosa, en una de estas revistas profesionales, el Variety o el Hollywood Reporter. Y usted, ¿qué tipo de empresa es? Y tal. Y él dijo, no, somos una empresa pequeña. Y dice, ¿pequeña qué quiere decir usted? 40, 50 empleados. Y él dijo, bueno, acabamos de hacer una ampliación del 100%. Éramos uno y ahora somos dos. Entonces, es jodido competir con la Paramount. Así, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos. ¿Y ahora esta no te la lleva Sony? Esta la ha cogido Sony Pictures Classic. Entonces, ahí puede... Es una buena distribución y una buena compañía. O sea, no tiene dos empleados. Sí, que luego me decían que se arrepentían de no haber cogido Chico y Rita en su día. Yo me acuerdo que en Belle Epoque fue la época en la que yo empecé a trabajar y estábamos en el cine, lo que yo te diga, en la SER. Y Juan Zabala fue a cubrir los Oscars que tú ganaste, Belle Epoque. Pero Juan contaba que tú decías que habías ido al cuarto de baño y te habías encontrado a Ang Lee haciendo pis. ¿Eso es verdad? Sí, sí, porque... Porque yo decía, Juan, te inventas cosas. No, Ale, no, siempre te ponen a cada uno como un chaperón, como alguien que te cuide durante esos tres días anteriores, ¿no? Y te acompaña y te da a los sitios y tal, una persona de la academia. Y una cosa que te dicen a todos en el momento que va a empezar la sede de ceremonia, esto es muy largo, ir al baño, aprovechar ahora antes de entrar, ¿sabes? Bueno, se puede estar entrando y salir. Bueno, porque queda fatal, luego se velo. Y entonces yo me acuerdo, ya estaba la gente sentada, aquello punto de empezar, yo entré al baño y en el baño vacío, de allí del sitio aquel, estábamos Ang Lee y yo meando. Y nos miramos los dos, estábamos los dos hechos polvo, ¿no? Porque es una situación de muchos nervios y tal. Y me acuerdo que nos miramos y decimos, ¡puf! Y tal. Y entonces que salimos así con el... Como a matados. Como si hubiéramos ido al colegio juntos, ¿no? Con el brazo en el hombro del otro. Qué raro, ¿eh? Ese mundo, lo de los Oscars. Sí, sí, sí. Me acuerdo que luego, bueno, cuando ganamos y tal, Cristina estaba con Ang Lee consolando y le diciendo, tu película es preciosa, oye, hemos ganado nosotros, podías haber ganado tú lo mismo. Bueno, que fue un año buenísimo porque lo estuve mirando, adiós a mi concubina. Esa era la favorita, adiós a mi concubina, la favorita. Que era un año en el sabor a la papaya, o sea, eran todos asiáticos, por cierto. No, había también una inglesa y... ¿Y tú lo pasaste mal o tú, dentro de tu serenidad, eres capaz de divertirte en esas situaciones? No, no, no. Es una situación de mucha tensión, mucha adrenalina, mucho nerviosismo. Teníamos la pequeña tranquilidad de que no íbamos a ganar. Estábamos seguros de que no íbamos a ganar, ¿sabes? Pero siempre hay un margen de duda y estás allí y tal. Y yo pensaba, digo, bueno, es que si ganas encima hay que subir ahí y hablar en inglés y te ven millones de personas y tal. O sea, decías que gane otro casi, ¿sabes? Y nada, pues nos tocó y tal. Y entonces, bueno, pues pasas muchos nervios. No sé, es una mezcla, es muy difícil contar. O sea, que no te gustaría mucho que llegar otra vez a ser candidato este año. Pues quiero decir, a nadie la amarga un dulce. A todo el mundo le gusta que le den el premio Nobel de Literatura y el Oscar y todas esas cosas. No creo que... Otra cosa es que dices... Azcona decía esa frase que a mí me parece genial, que los premios deberían ser secretos y con dotación económica. ¿Sabes? Que me parecía muy... Y yo decía que, bueno, que era un genio. Entonces, el Oscar es lo más público del mundo y puede decir, no tiene dotación económica, pero bueno, la película que gana el Oscar, lógicamente, tiene de repente un público en el mundo y los distribuidores la compran, se ve en todo el mundo y tal. Entonces, obviamente es muy importante, porque hacemos las películas para la gente. Sí, eso es verdad. Para guardarlas en un cajón. Claro, eso, Azcona también, es que en eso era un cachondo, ¿no? Porque él se ocupaba de escribir, pero lo demás... Claro, pero es que Azcona, él tenía una regla, nunca iba a un rodaje. Ah, ¿no? Nunca daba entrevistas, solo dio entrevistas al final de su vida como escritor, porque publicaron sus libros de los años 50 y 60. Pero él no daba entrevistas porque decía, yo no soy responsable de las películas, que hablen los responsables, ¿sabes? No iba a los rodajes, no iba a los estrenos, no iba a nada. Él vivía y tenía una cosa muy curiosa, que había separado la vida profesional y la vida... ¿Personal? Personal, hasta el punto de que sus amigos no conocían a su familia. ¿A vosotros no conocíais a su familia? Mira, yo conocía, he visto más a Susi, después de morir a su mujer, después de morir Rafael, que en vida de Rafael. En vida de Rafael, solamente una vez que vinieron a Málaga los dos, estuvimos cenando, allí una cena loca, que estaban Jess Frank y López Vázquez, y nosotros, ellos dos, y Cristina y yo... Jess Frank o con López Vázquez. Sí, era una cena, pues de estas de festival, y no sé qué hacía allí Azcona. Muy bien, porque él nunca iba a nada. Alguien le había convencido. Y otra vez que íbamos andando por la calle y nos encontramos a su mujer y a Josefina Aldecoa. Y entonces la saludamos, hablamos, me presentó y tal. Pero él escrupulosamente separaba la familia y el trabajo. Bueno, es que quizá la promoción lleva mucho tiempo. Yo no sé si a ti lo llevas bien o lo llevas mal, esto de dar entrevistas, que luego lo haces muy bien porque eres muy simpático y cuentas cosas maravillosas. Yo soy charlatán y me gusta hablar y me gusta tal, pero dar entrevistas, el problema es que tenemos, por ejemplo, en esta que estamos haciendo, pues estamos hablando de algunas cosas que no cuento habitualmente ni me preguntan, ¿no? Otras que sí. Pero, por ejemplo, estos días que estás de promoción, es que hay una serie de preguntas que cada vez que las hacen, Mariscal y yo nos miramos y cada vez que me dicen, bueno, ¿cómo empezó la historia de la película? Que es normal que te pregunten eso. Claro, tenemos que contarlo. Pero que lo hemos contado como un millón de veces, yo miro a Mariscal y hago así y lo contesta él. Bueno, Fernando un día oye un disco. O sea, jugamos para no aburrirnos a nosotros mismos, ¿sabes? Bueno, Paco Plaza decía, contaba, no sé si en la película de Rec, que llegó un momento que se inventaban las cosas y que contaban que habían sido toreros, cosa que entiendo perfectamente. O sea, yo creo que es legítimo mentir también. Sí, es legítimo. Yo no lo hago porque me parece que tampoco le tengo que engañar a la gente que está oyendo. Y lo que intento es no hacerlo exactamente igual. Y es muy difícil, ¿sabes? O sea, tienes que hacer ejercicios ahí de malabarismo, ¿no? Cuando la pregunta es la misma, ¿no? O sea, que aunque contestes lo mismo, lo contestes de otra manera, busques algo nuevo que se te ocurra en ese momento y tal y eso. Pero sí, sí, a Cristina yo siempre le digo, si alguna vez dejo el cine, va a ser por esto, por las promociones. No, yo te lo agradezco mucho. ¿Sabes? Es que ¿cuánto tiempo estás haciendo una película? Pues estás más promocionándola que haciéndola. Ya, eso es verdad, que al modo de bar decía, ahora tengo que promocionar. O Bayona, con el club de la Sociedad de la Nieve, les decía a los de Netflix, me tenéis hasta diciembre solamente tres días libres. Eso es muy heavy, porque antes en el siglo XX no era así. O sea, ¿tú cómo te llevas con el siglo XXI? Bueno, el siglo XX ya empezó a ser así, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé en el cine, es que no te hacían, bueno, si te hacían una entrevista, casi tenías que dar las gracias, ¿sabes? Porque dice, ay, nos han puesto un cachito así en tal periódico. Y hoy día, en cambio, hay tal cantidad de medios, ¿no? Claro. Y ahora con internet y con no sé qué y tal, que haces mil cosas y no sabes a quién llegas o no llegas, ¿no? A cuánta gente informas de lo que has hecho. Claro, eso es lo que pasa. Y luego las cosas son muy cortas, que son entrevistas ahora y entrevistas, no sé si tú has hecho entrevistas de tele, que son cuatro minutos de entrevista. ¿No lo has hecho? Entrevistas de tele sí he hecho. Pero que hay algunas que hacen uno detrás de otro, lo que se llaman los junkets, y te ponen a uno detrás de otro. Eso es terrible. Sí, algunas veces hacemos, no de cuatro minutos, porque tampoco... Bueno, Woody Allen exigía que fueran de doce, cosa que se le agradece mucho. Ya. Porque, claro... Pues sí, no es tan cortas. Cuando hay muchas seguidas, pues a lo mejor sí les dan un cuarto de hora o media hora, depende, no sé, solo a gente de prensa. Pues a, claro, en San Sebastián también ha recibido, bueno, ha estado Víctor Erice presentando su película a cerrar los ojos. Ha dado, finalmente, una rueda de prensa masiva, y que él decía que no era nostálgico, pero sí que se notaba que está bastante apesadumbrado por la desaparición del celuloide y de la crisis de las alas. Yo no sé si tú eres tan negativo. ¿Tú cómo te relacionas con este siglo XX, en el que se cuestiona que las alas sigan o no? Pero ahí están. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el celuloide era precioso, pero iluminar una película de celuloide era mucho más complejo que una digital. O sea, ahora se llevaba el tiempo el director de fotografía y luego los actores y el director tenían que ir deprisa y corriendo, porque todo el tiempo se iban a poner luces. ¿Sabes? Esto yo creo que hemos ganado mucho. Luego creo que hemos ganado mucho en que un chico con su móvil puede hacer una película. ¿Sabes? Ya no necesita convencer a Samuel Broston de que le produzca los demandamientos. Yo qué sé. Yo creo que hay muchas cosas muy buenas actualmente. Me da mucha pena que se cierren los cines, pero yo creo que van a seguir existiendo. Mira, de hecho, las plataformas, que parecía que venían a arrasar y acabar con todo, y que ya solo se iban a hacer películas para ellos, pues resulta que se dan cuenta que necesitan los cines. Que solo una película que ha pasado por los cines, por los festivales, que la gente ha salido de casa para ir a verla, que ha tenido críticas en los periódicos, necesitan el caché de eso. Porque si no es un consumo, un objeto de usar y tirar, que pasa a toda velocidad y no deja nada. Y la gente se acaba olvidando. Entonces, se han dado cuenta de eso, y mira, el otro día estuve ahí en Embajadores. Sí, que es un cisne con tu nombre. Lo abrieron en la pandemia, los cines Embajadores, que todo el mundo pensó, pobrecillos, estos están locos. Bueno, pues van tan bien que han abierto otros tres. Sí, sí. Ahora, el otro día. Y dices, pues qué alegría, ¿no? Era un barrio que no tenía salas y a la gente le gusta ir al cine. Es un rito precioso ir al cine. Estar en una sala con gente, en la oscuridad, mirando una pantalla. A mí, nada me da más pena que hay niños y jóvenes que no han ido nunca al cine. Bueno, mira, los chavales son los que están manteniendo las de Marvel, que son unos pelotazos tremendos, pero la pasta la hacen ellos. O sea, que eso también... Tú no eres... Es que yo me acuerdo de Saura, haber hablado con Saura en sus últimos años, y a Saura le encantaba, por ejemplo, las de Jurassic Park. ¿A ti te gusta el cine de acción a lo bestia? Solo vi la primera de Jurassic Park y era un pedazo de espectáculo verla, ¿no? Y además estaba mi amigo Jeff Goldblum, que estaba genial, como es costumbre en él, y luego, cuando Bayona hizo uno de los parques jurásicos, no solo la vi, sino que salgo un segundo en ella. No sé si llega un segundo. Me dio un cameo. ¿Te dio un cameo? No me acuerdo de eso. Él hizo un cameo en La Reina de España, con una frase, y ahora en la de dibujos le da un cameo. Me dijo, en esta no vas a dar cameo, porque como es de dibujos, digo, te voy a sacar. A ver, dime el cameo, que voy a ir a volver a verla hasta el fin de semana. Pues mira, es el empleado de la morgue en Buenos Aires. Se le reconoce perfectamente si sabes que va a salir. ¡Qué siniestro le das eso! No, pero quedaba muy bien. O sea, pensando los personajes que había, que son todos reales, no le podía... Le tenía que dar un personaje que no fuera... Bueno, es que me recuerdo de eso de que decía Buñuel a Fernando Rey que bien haces de muerto. O sea, me parece bastante, bastante... O sea, que no le tienes manía a las grandes producciones. Hombre, no. Yo, además de niño, me llevaba... Mi padre solo me llevaba a las grandes producciones. Mi padre nunca me llevaba a ver una de autor ni tal. Mi padre tenía que ser algo gigantesco. Me llevaba al Cinerama. ¿Dónde estaba el Cinerama? Pues estaba en el Albéniz y en el Proyecciones. Eran de Cinerama. Y entonces mi padre... La Conquista del Oeste me llevaba mi padre. El mundo está loco, loco, loco. Me llevaba esas cosas gigantes. Los Diem Mandamientos, el Cid. ¿Sabes? Le gustaban las que fueran muy grandiosas. A él pequeñeces, no. Cine de autor. Bueno, mi padre ve una de Romer y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto qué es, me tiro. Pero vosotros erais ocho. ¿Cuántos llevaba? Bueno, cuando yo era pequeño... ¿Eraís menos? Éramos menos. Yo era... De hecho, hasta los seis años éramos solo tres. Hasta que yo tenía seis años, ¿no? Pero bueno, nos llevaban una vez al año, ¿eh? Claro, sí que es verdad. Eso que te llevaban una vez al año. Y para ti era el mayor espectáculo del mundo. ¿Sabes? Y de pequeño, o sea, siendo una familia muy numerosa de un barrio popular, entonces, ¿qué se veía en tu casa? Había... Porque la televisión. ¿Teníais televisión? No teníamos televisión. Llegó cuando ya tenía yo seis o siete años que mi abuela nos la regaló. Mi padre llegó, se agarró un cabrero y dijo, que se la lleve. En esta casa no queremos televisión. Y mis dos hermanos y yo nos tiramos abrazados a la televisión. ¡No! ¡No! Que no se la lleve. ¿Sabes? Porque en mi barrio éramos una familia muy humilde y entonces, por ejemplo, sabíamos que había rintintín los domingos, ¿no? Que a los niños les gustaba mucho. Y entonces íbamos a la calle, a una colina que había en Franco Rodríguez, nos sentábamos ahí en la colinita, no había casas ahí, mirando por las ventanas de la acera de enfrente en el primer piso que estaba puesto y decíamos... Y había otros chicos viendo ahí la tele, o sea, que éramos unos cuantos. Es neorrealismo total. Era neorrealismo y uno decía, ahí hay caballos, hay caballos. Sí, son el séptimo de caballería y tal, y yo no los veo bien, no veo nada, pero ya es la espalda de los señores de la casa. O sea, que entonces hubo amor en casa de los Trueba cuando entró a la televisión. Hombre, nos gustaba mucho a los niños, aunque era bastante goñazo porque por las tardes había... Bueno, no lo voy a decir esto. Dilo, por favor. No, porque... Si esto es de YouTube, esto es una cosa kinky. No, había una cosa que para mí era muy aburrida de niño, que eran los toros por la voz monótona del comentarista. Que era como un Matías Pratt. Santiago Martín Elviti se acerca ahora a Dan no sé qué y no sé cuántos. Era muy así. Entonces, felizmente, llegó una cosa muy bonita que eran los espontáneos, que eran los que saltaban y se tiraban. Entonces había uno que se hizo famoso... Bueno, el cordobés fue un espontáneo y el cordobés animó mucho. ¿Porque hubo gritos? No, y porque era un personaje más pop, ¿no? Claro, que entraba en aquel mundo. Y luego había uno que se hizo famosísimo que era platanito, que se tiraba todo el rato y se ponía de rodillas frente a donde salía el toro, claro, y el toro salía y lo lanzaba por los aires y tal. Entonces, de repente, eso animaba un poco de la monotonía que a mí me recordaba un poco a la misa que nos llevaban los domingos y era lo mismo que había una voz de un padre nuestro que está en los cielos y que te quedabas dormido. O sea que... Era muy aburrido. ¿Y fútbol? ¿En tu casa habéis sido futboleros? Yo no lo he sido. Mis hermanos quizá un poco más, pero mi hermano mayor era porque jugaba sobre todo, más que de mirarlo. Era más deportista. Yo me gustó de niño Di Estefano mucho. ¿Pero qué tenía Di Estefano? Yo nunca he entendido por qué Di Estefano ha pasado a la historia. Pues porque era un fútbol muy bueno. Era el ídolo en su época. Era ídolo. Anunciaba medias de mujer. ¿Tú no te acuerdas de eso? Yo no. Pues mira, era un spot en televisión en blanco y negro que venía Di Estefano con un balón, se acercaba a la cámara y decía si yo fuera mi mujer usaría medias Berkshire. Imagínate si era famoso. Hicieron una película de él y con él, la saeta rubia. Eso sí que me acuerdo. Lo llamaban así. O sea, y en aquel momento se le consideraba el mejor jugador del mundo. Entonces, los niños eran un ídolo y hacíamos las colecciones de cromos y jugábamos a las chapas con las caras de ellos puestas ahí. Lo de los... Pues como Bamontes era un ídolo. Había, yo qué sé, había los deportistas que destacaban, ¿no? Sí, o sea, que siempre, porque Almodóvar muchas veces ha dicho tristemente que lamentándose que ahora las estrellas ya no tienen el brillo de antes y que ahora las estrellas son el fútbol. O sea, yo veo que tú no eres quejumbroso. Tú aceptas que el siglo XX haya llegado como una mole por encima del... Que es interesante también ver cómo los chicos de ahora contaban los Javis en San Sebastián que las nuevas generaciones tienen una cultura audiovisual brutal. Divertosa. O sea, no es... No sé lo que entienden por cultura audiovisual. A mí el audiovisual me da igual. ¿Ah, sí? Me importa un pimiento. A mí me gusta el cine. Lo que es la cultura audiovisual no tengo nada que ver ahí. O sea, ¿no te has asomado? No, es que son términos muy confusos donde cabe todo. Entonces, para mí una cosa se llama el cine, que es una película que empieza principio final y principio nudo y desenlace. O sea, tres actos como las tragedias griegas. ¿Sabes? A mí me gusta la narración clásica, me gusta la historia que acaba. ¿Sabes? No la que se queda... ¿El cliffhanger de las series no te interesa? Pues no, no me engancha, pero he visto algunas series que me han gustado mucho, ¿sabes? A ver... Es que he visto cuatro, pero me gustó muchísimo The Wire y me gustó muchísimo Treme, que es la que hizo Simon después de The Wire, que es de los músicos en Nueva Orleans y tal. Y algunas... Y lo que me han gustado son miniseries. Estas cortitas de cuatro capítulos, seis capítulos, tipo Olive Kitteridge, la de Frances McDormand. De Frances McDormand era estupenda. Me gustaba mucho el libro y no me pude resistir. Y también Normal People, que para mí el libro es precioso y tal, y vi la serie después, ¿no? O sea, que eres como... Eres un poco gourmet, no te metes a... He visto tres más, ¿eh? De las que te he dicho aquí. No he visto... O sea, que no soy de sentarme... Es que digo, ¿cómo voy a sentarme a ver una cosa que son 60 horas? Ya, es que eso es tremendo, ¿eh? ¿Sabes? Con la de libros que tengo por leer. Sí, es verdad que a unos años uno ya tiene la sensación... Yo también pienso, ¿cuánto tiempo tardo en ver esa serie y cuántas horas podría leer? Claro, puedes leer Guerra y Paz a Ana Karenina y todo lo que quieras y releer El Quijote y te da tiempo a todo con una serie de esas. ¿Tú has releído El Quijote? Claro, El Quijote... Además, más que releerlo, hay que tenerlo a mano y leer pedazos otra vez y vas directo a cosas que te gustan. ¿Cómo era aquello de no sé qué? O me voy a leer esta parte o este trozo, ¿no? Bueno, ahora fíjate, con las series, por ejemplo, The Last of Us, tiene como si fuera un capítulo que se sale de la historia y pasa una cosa y tú dices, eso pasaba en El Quijote, que contaban una historia que se salía y entonces la de los galeotes, tal, que pasaban. Pues me acuerdo que una vez vino Scorsese, porque es que es verdad que antes venían los directores porque España era una plaza de cine potente, entonces Scorsese decía que él había tenido muchísima cultura audiovisual porque su casa era una casa obrera, pero que él había empezado, que él conocía a El Quijote ya de adulto, o sea, que él empezó a leer de adulto. Que lo vio en una librería, ¿no? Claro, bueno, que le sonó, por ejemplo. Pero no que lo leyera, que vio el título en un estante. No, que dijo, esto suena como clásico me lo compro. El director de foto de ocho o nueve películas de Scorsese me dijo que Scorsese que jamás salía a cenar ni a comer con la gente que se encerraba en su cuarto a ver películas. Bueno, decía la montadora Thelma Schumacher que están montando con películas de neorrealismo y tal, o sea, los canales del TCM y tal, por todas partes. Es un friki, estás todo el rato viendo películas como un loco que a mí me encanta, yo estoy todo el rato viendo películas pero creo que no a ese nivel casi enfermizo de él, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, que es un aficionado de la leche. Sí, que es un aficionado tremendo pero sí que me hizo gracia aquello que decía que había tenido demasiada cultura audiovisual y que reclamaba un tiempo en su adultez para leer. Eso, por ejemplo, Woody Allen también dice que no lee mucho. Bueno, pero es que a Woody Allen practica eso que ellos llaman self-deprecating humor, o sea, que es hacer humor reírte de ti mismo, meterte contigo. Eso, o sea, que esa es una... Yo creo, si cuando lees estas memorias de él que está todo el rato diciendo yo no he leído nada, no soy un inculto, soy un no sé qué, luego te das cuenta que es mentira. Es que quiere dar esa imagen que probablemente no es un erudito, que no es Julio Caro Baroja, pero de ser un inculto no te lo crees, o sea, porque ya solo las referencias que ves en sus películas y las cosas son de alguien que sabe lo que está hablando para poder hacer tal chiste o tal otro. O sea, que no te lo crees. No, no me lo creo, yo creo que él, y la prueba es que él es un hombre que escribe, que ha escrito siempre en el New Yorker sus historias de humor y tal y no sé qué, y bueno, a él le gusta hacer eso, quitarse importancia todo el rato y tal y no sé qué, y me parece que es una buena técnica, o sea, que es mejor ser humilde que estar sobrado, ¿no? Sí, yo también creo que hoy en día quizá hay, por ejemplo, lo pienso en los políticos que analizan poco el personaje público que tienen y que hay, porque claro, yo pienso, si lo mejor es eso, es decir, que eres un torpe, porque en eso es verdad que Woody Allen es un maestro y nuestros políticos son como, o sea, como muy chulos, ¿no? Sí, se agradece cuando hay uno o una que no insulta, que le gusta hablar y a lugares que los políticos les elegimos para que se entiendan unos con otros, ¿no? No para que se peguen. Sí, sí. Para eso están ya los bostadores. Yo el otro día empezaba el programa contando que iba por la calle con mi madre y un chico de unos 30 se me acercó y me dijo que le gustaba mucho la script, pero que no estaba en absoluto de acuerdo conmigo, con mis opiniones en general y me encantó, dije, macho, presidente del gobierno te quiero hacer, o sea, me pareció que falta tanto esto, que es como una sociedad seria, ¿sabes? O sea, no es que los 80 o los 90 te murieras de risa, pero había como otra levedad. Yo encuentro que es una España seria. No sé cómo la ves tú. Sí, sobre todo hubo un momento que surgió una palabra de moda que era, ¿cómo se dice esto? De estar en la época, última época de Felipe surgió la palabra de moda en la política. ¿Cuál era? Que era, ay, perdona, bueno, déjalo. No pasa nada. Me acaba de ir. Vendrá. Que es algo de estar encabronado, por decirlo de una manera, ¿no? Hay un término para eso. No sé, chicos, y ese término que todo el mundo pensaba que era una cosa temporal que se iba a ir, se ha quedado. Se ha quedado y es que están todo el rato enfadaos, ¿no? Enfadaos y tal, y no sé qué. Y dices, no, no, no se trata de esto. Incluso yo creo que si a uno le insultan no debe responder insultando, ¿no? No, claro. Sino hablando. Noto que hay un ambiente, ¿no? Un ambiente que es demasiado enfadado en general, ¿no? Sí, la crispación. Eso, la crispación. La crispación es la palabra que surgió, que una palabra no se empleaba. Es verdad. No se empleaba y entró como término de moda, ¿no? Y dijimos, bueno, este es el momento de la crispación y tal, no, no, ya se ha quedado. Bueno, es que yo sí que recuerdo que en la transición, por ejemplo, mi padre, que era un hombre de pueblo, le gustaba mucho oír los debates del Estado de la Nación porque era gente como culta, ¿sabes? Bueno, pues veías que había una cultura, que habría cosas terribles en la transición, pero que de entenderse y yo incluso pienso que Woody Allen también ha dejado de tener éxito, aparte porque tenga 50 películas, es porque no está en el ambiente su humor, el reírse de uno mismo. O sea, es una época en la que la gente no se ríe de uno mismo. Sí, yo creo que es fundamental reírte de ti mismo pero todos los días. O sea, tú eres, has sido, o sea, tú también utilizas ese humor. Yo creo que sí, en mi vida, yo en mi vida practico el humor quizá más de lo que debería. Ah, sí, bueno, ya me acuerdo del... No, pero es mi manera de relacionarme, o sea, a mí me cuesta mucho hablar en serio, ¿sabes? Me hace muy cuesta arriba, prefiero estar callado o leyendo, ¿sabes? Porque Azcona tenía una cosa genial y tal, estábamos ahí a lo mejor comiendo que comíamos todas las semanas y tal, y de repente alguien que se acercaba y Azcona decía es que no me fío de este y yo, ¿por qué no te fías de él? Es que es serio. Claro. La gente es seria, ¿no te puedes fiar? Claro. ¿Qué ocultan? Sí. ¿No? ¿Qué pretenden convencernos que son? ¿Sabes? No existe el derecho a ser serio. Somos tan poca cosa y tan pequeños y la vida humana es tan volátil y todo es tan tal que más te vale ser modesto y tomártelo a broma. Sí. Porque como te lo tomes a mal Sí, más te vas a la mierda o sea, cualquier cosa y ya, fuera, no importa a nadie. Bueno, pero bueno, cada uno tiene derecho a ser como quiera pero yo, yo no me gusta hablar en serio. Te diré una cosa, los niños conmigo se desesperan. ¿Ah, sí? Porque siempre les estoy hablando en broma y tal y no sé qué y los niños lo que quieren es respuestas serias. ¿Sabes? Y yo les digo paridas todo el rato una detrás de otra y a veces no y aunque tengo mucha mano porque tenía muchos hermanos pequeños y me llevo muy bien con los niños pero hay veces que de repente dicen, vale ya, joder, vale ya. Había algo sensato. ¿Y tú como padre entonces a Jonás le has dado mala vida? No, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Os lo habéis pasado bien? Veíamos juntos películas de todo de piratas, de aventuras, muchas comedias. ¿Y tú has sido un padre pesado con lo del cine? No, nada. Nada pesado. No, no, no. Y ahora que tenéis ese club de pruebas es que como un compañero, bueno, un amigo que hacía películas de animación decía que en las salas en los Oscars para pasar los cortos se ponen los académicos y van con una linterna y levantan le enchufan la linterna y pasan al siguiente corto o sea que es como matarse y que con los animadores también pasa eso que entran ven un minuto de película y te destrozan con las críticas. ¿Cómo sois los trueba entre vosotros como críticos? ¿Te refieres a los que hacemos cine? Claro. Porque es que hay muchas truebas que son otras cosas. Que son normales. Son profesores, son... Somos una familia muy unida, ¿no? Nos queremos mucho, sí. Pero ¿sois críticos, por ejemplo, con David o con Jonás? ¿Sois críticos los cine? Unos con otros de lo que hacemos nosotros. No, lo que la costumbre que tenemos, por ejemplo, David, Jonás y yo es que nos dejamos cuando tenemos una película antes de mezclar, yo les enseño un primer montaje, ellos me dicen yo cortaría esto y esto, ellos me enseñan a mí las suyas, yo esto lo veo largo, esto lo veo bien, nos damos consejos útiles. O sea, bien, útiles. Lo de ser consejos... Bien, no, súper bien, es que son la gente, yo siempre es la gente de la que más me fío, de Cristina, David y Jonás, son mis, este de consulta, es mi consejo de ancianos. Es tu consejo de administración con los que te fías. es de los que me fío porque no te dicen la verdad, porque tienen muy buena cabeza. Sí, es verdad. Y entonces, qué mejor. ¿Y el resto de los Trueba cómo os trata? Muy bien. ¿Con mucho respeto? Con mucho cariño, no sé, en una familia nos queremos mucho. Bueno, eso está bien. Mira, dentro del día... Mira, yo cuando hacía mi primera película, mi obsesión era que mis hermanos no pasaran vergüenza. ¿Pero por qué? No, porque iban al colegio, eran niños y tal, y que alguien le dijera, anda, a ver tu hermanito, esto que ha hecho una película y tal. ¿Sabes? Para mí, decir, tú no puedes hacer que pasen vergüenza tus amigos y tu familia. Tienes que hacer una película lo suficientemente aceptable para no hacérselo pasar mal a los demás. ¿Y qué pasó con Ópera Prima? Bueno, que la gente se reía bastante y tal, y entonces no sufrieron ningún problema. O sea, que tú no les has dado de sufrir. He intentado no darle de sufrir, a lo mejor alguna vez, pero es que ese es el primer deber en la vida. pero eso es buenísimo, no hacer sufrir a tu familia. Claro, y a tus amigos. O sea, es que a veces piensas, dices, como haga una mierda, una cosa grotesca o ridícula, imagínate los pobres que se tienen que esconder. Pero vamos a ver. Sabes, tienes que estar a la altura de ellos, por lo menos. ¿Y a ellos les pasará lo mismo, a David y a Jonás? No lo sé, eso probablemente sea una cosa más mía, ¿no? Oye, ¿y tú qué te parece la última de David que le vamos a tener por aquí? ¿Saben aquel que dio? Aún no la he visto, la estaba mezclando esta semana en Barcelona. O sea, que todavía no... Yo no sé si ha acabado el viernes o el sábado de mezclarla. O sea, qué angustia, ¿no? O sea, lo del cine también. Me apetece mucho verla, por lo que sé, tengo muchas ganas de verla, porque David siempre va a meter una visión que es nada convencional, que es inteligente, que es... David ve la complejidad de las cosas. Yo soy mucho más simplista que él. Ah, es verdad, eso que también como articulista se... David ve muchos lados de las cosas. Yo hay veces que de una cosa pienso, ah, esto tal, no sé qué, y leo un artículo de David y digo, joder. Es verdad. Y me hace pensar y a veces cambiar de opinión, ¿sabes? Y eso, eso es muy bueno. ¿Y tu hijo, cómo ves a Jonas? ¿Cuál es su cualidad? No sé, Jonas es un hombre libre. Es verdad, que hace lo que le da la gana para su generación. Es auténtico, ¿sabes? Nunca ha querido ni buscar ni el dinero, ni el éxito, ni no sé qué, ni tal. Prefiere hacer sus películas pequeñas, pero en libertad, ¿sabes? Sí. Sin vender el alma al diablo ni nada para tener más tal. Entonces, yo le admiro muchísimo por las películas, pero también por eso, por lo libre que es. Bueno, él se ha comido una época chunga que fue la época en la que las películas pequeñas, había una crisis muy importante y él empezó a hacer como cine club de carromato. O sea, hizo mucho cine. Siempre ha hecho unas películas pequeñas, con muy poquito dinero, con un grupo, con un equipo maravilloso, Los Ilusos. Es verdad, es que es un hombre bonito, Los Ilusos. que más me gustaría es tener su edad y pertenecer a ese grupo. Sí, porque son, anoche les vi, estaban rodando y me acerqué ahí al rodaje y les pillé justo en el último plano y tal. Y dices, les ve después de tantos años todos trabajando juntos, tan majos. Y a pesar de eso, de estas épocas, yo no le he oído nunca quejarse de nada. Eso está bien. ¿Sabes? Siempre está haciendo sus cosas y punto. Ha hecho lo que le ha dado No da el coñazo. Sí, no da nada el coñazo, porque es verdad que el cine español ha habido una época que era como un mensaje muy, bueno, pues malo, porque evidentemente fue una época dura y lo sigue siendo, pero yo también creo que ha cambiado el mensaje del cine español y que es más alegre. Puede ser, no lo sé si es. No sé si es que yo soy un poco también ilusa y... Hay que ser iluso. Hay que ser iluso. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a la Scrip. Tenéis que ir a ver Dispararon al pianista de Mariscal y Trueba. Y la verdad es que nos encantaría que llegaras a los Oscars porque tienes anécdotas buenísimas luego. Nadie cuenta cosas tan graciosas como tú. ¿Ah, sí? No, claro, luego todo el mundo va, no sé qué, tal. ¿Será que se aguantaron lo de las ganas de mear? Sí, es que mearse encima es mala cosa. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por venir a la Scrip y nosotros volvemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.